Bien, tenemos dos vectores, que en este caso son el vector A y el vector B Esos dos vectores forman dos lados de un clínico equilátero que es el lado L O sea, su valor es L Así como puedes medir L, puedes medir 5 Y no tenemos el filato El producto escalar de B con A-B ¿Cuánto vale? Aquí te da la opción, 3L cuadrado a medio, 3L cuadrado a medio, etc. La clave es, mira, ya va, déjame ¿Qué me estás pidiendo? Mira, yo necesito que tú me encuentres cuál es el producto escalar del vector B con el vector A-B ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Eso es lo que necesito Y aquí no es este por este y este por este, por ese caso ¿Ya? ¿Cómo? ¿Qué fue el otro lado? Aquí Necesitamos conseguir quién es el producto escalar del vector B con A-B Recuerden que agarrar el vector A-B Y el vector B con el vector B con el vector B con el vector B ¿De acuerdo? ¿Qué información tenemos aquí? Mira, mana Si es un triángulo equilátero del lado L Un triángulo equilátero, todos sus lados son iguales Quiere decir que el tamaño de ese vector, en otras palabras, el módulo del vector es L Por eso aparecen L por ahí en la función entonces, ¿verdad? ¿Qué otra información está escondida allí? Si, loco, si el triángulo es equilátero, tiene tres lados iguales Y su ángulo interno los tres son iguales Y la única forma de que eso se cumpla en un triángulo que sea equilátero Es que los tres valgan los mismos para que pueda sumar 180 grados Los tres son 60 grados ¿Cierto o falso? Voy a dejar que ahí probablemente tocar este dibujo Quiere decir entonces que podemos concluir aquí Que el ángulo entre los dos vectores es 60 grados ¿Cierto? Tenemos un módulo y tenemos el ángulo entre A y B Si me pidieran el producto escalar entre A y B ¿Papú? De A Porque sería el módulo del vector A por el módulo del vector B Por el coseno del ángulo entre L L por L por la función de 60, saco la cuenta y chao Pero no, todo en la vida está muy precioso No es solamente entre A y B ¿Quién es A menos B? Si agarro A menos B Hay alguna manera de trabajar esto ¿Se recuerdan que hay una resta de vectores y que tiene negativo y le cambian el sentido? ¿Sí o no? Si me meto por acá Menos B sería este Bueno Ese que acabo de señalar, el blanco que está foto abajo Es B, el naranja en tal caso Es menos B ¿Se acuerdan? Bueno Porque hay dos formas de hacerlo Como es A menos B Viene alguien y me dice Bueno, yo voy a tomar primero el vector A Y ahora le voy a sumar menos B Es decir, me quedaría A C menos B ¿Cierto? Si este pan es el vector A Aquí está su color, aquí está su punta Ahí coloco el vector menos B Y al sumar estos dos Que sería la resta de A menos B ¿Qué tenemos como resultado? Desde aquí Hasta aquí ¿Cierto? Este es el resultado Esto es A menos B ¿Sí o no? Bueno, pero si yo agarro el control C Aquí Me lo traigo Y aplico aquí el control B Es el mismo vector Que parte desde aquí ¿Sí o no? Entonces observen que En un triángulo Si unen vectores Pueden estar conectados con la resta Entre ellos Observen entonces que Si tengo A Con el menos B El resultado de la resta Yo menos B Y apunto a C ¿Tengo clara eso? Eso es planetario Eso es clara ¿Cuál es el número de los otros vector? Ahí le cambié Ahora El detalle es el siguiente Yo voy a quitarlo un momentico Este vector de Keynes Con el naranja Les pido que vos Recuerden que S es el menos B Y lo voy a quitar Porque de allí Vamos a hacer El producto escalar Que nosotros creamos Para hacer el producto escalar B aparece que está Apuntando hacia la izquierda Para hacer el producto escalar Necesitamos en principio ¿Quién es el módulo de B? ¿Cierto? Esa figura me la dan en el ejercicio Sí Estos dos Solamente O sea Por eso sé aquí el menos B Para... Exactamente Necesito el módulo de B Necesito el módulo de A menos B ¿Módulo? Y necesito el coseno Del ángulo de L2 Para sacar ese producto escalar ¿Cierto? ¿Quién es el módulo de B? ¿Quién es el módulo de A menos B? L ¿L por L? Ahí ¿Qué es eso? L al cuadrado ¿Cierto? Todas son L al cuadrado Sí Ahora necesito saber el coseno de ese ángulo ¿Cuál es ese ángulo? ¿Cuál es el ángulo Entre este vector y este vector? ¿No saben? Yo mi papá No sé si Repito La pregunta ¿Cuál es el ángulo Entre B Y A menos B? ¿Cómo ocupamos nosotros El ángulo de los dos vectores? Compadre Unimos sus dos colitas Que yo sepa Este es 60 Si me dijeron que fue este Ahí está La puta con la puerta del otro ¿Sí o no? Siento eso 120 ¿Por qué? Porque tienes que agarrar el vector Moverlo en los dos Para unir la cola Y ver cuál es el ángulo Que está allí Si dejas fijo P Y te traes este pan Para acá Aquí tendrías el vector Porque me voy a recargar Este de acá Es este mismo vector Que está aquí Y ahí están Las dos colas partiendo ¿De acuerdo? Resulta que si este ángulo Es 60 Al traértelo para acá En la proyección Sigue habiendo aquí 60 grados En todo esto Tiene que haber 180 Y aquí 60 Y aquí 60 Este pedazo Tiene que ser 60 grados ¿Qué necesito yo? A mí me interesa esto A mí me interesa eso Todos estos pasos Que sería 60 Más 60 Por lo tanto Es 120 grados Ahí está la concha Más la ejercicio ¿Por qué? Es que yo sé Que ahorita Es cola con cola Y no Porque para Calcular el producto Escalada Es lo que necesitamos En el ejercicio Tú Necesitas ajuro Para aplicarlo Por aquí El módulo de ellos Y ahora El coseno Del ángulo De los dos vectores Ah Pero eso no puede ser Punto y color Exacto Para poder dedicar El ángulo De los dos vectores A u Necesitas que esté La uva Y este es un grados ¿Quedó claro Que es el de 180 grados Sería Vean cómo me caeré El dibujo Esto es el vector B Esto es el vector A Menos B Esto es 120 grados El módulo de este pan A es L El módulo de este pan A es L En otras palabras Aquí al final Están diciendo Aquí Por favor Calculan el producto Escalar De dos vectores Que tienen el mismo Oro y el ángulo Que hay De 120 grados Estudizas aquí al fin L por L Por ecuación De 120 Se repite ya Pero para llegar a esto Tienes que hacer El análisis Respectivo Para poder Concluir De una forma Acertada Coseno de 120 grados Cuando te vas De repaso De este idioma En 10 120 grados Están en el segundo cuadrante En el segundo cuadrante El coseno es negativo Y por ser el coseno negativo Allí Te concentras Que sería El coseno de 60 grados Cuando te lleva 120 Al primer cuadrante Así 120 Al primer cuadrante Te da que El coseno de 120 En módulo Es igual al coseno de 60 Eso es que no Por estar en el segundo cuadrante Sería negativo Coseno de 60 grados Un medio El seno es un tenor Que rey que sube Coseno de 60 grados Un medio Como es coseno de 120 grados Es menos Un medio Quiere decir que Cuando tú llegues aquí Te daría Que el producto escalar Del vector B Por A menos B Va a ser L Que es el módulo de B Por L Que es el módulo de A menos B Por el coseno de 120 grados Y lo que les acabo de decir yo a ustedes Es que el coseno de 120 grados Es Menos Un Medio Y L Por L Por menos un medio Resulta que te da negativo Que es menos En el cuadrado Sol 2 Este de acá Sería entonces el producto escalar Que me están pidiendo Y por lo tanto Aquí en este caso Esta bien opción Se le da Entonces vean lo clave Lo prioritario que es entender Lo de la resta de los vectores Que es lo que está pasando gráficamente Cómo se calcula el ángulo O cómo se mide el ángulo entre los vectores Para poder representarlo en un dibujo Y saca la rata Una pregunta Hola Bienvenido a Epsilon Si te gustó el video Y entendiste que es lo más importante Dale me gusta Suscríbete Y compártelo con tus amigos La idea de este canal Es que siempre encuentres La respuesta A la pregunta Que todos nos hacemos Cuando estudiamos ¿Para qué me sirve esto? En este canal La vas a encontrar ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve esto?